En este video tutorial de VistaCreat, les mostraré cómo agregar filtros a una imagen aquí en VistaCreat. Así que una vez que haya VistaCreat abierto en su dispositivo, lo que quiero que hagas es ir a la parte izquierda de la pantalla y pulse sobre el icono de fotos aquí para añadir una foto a su diseño. Digamos, por ejemplo, que quieres añadir una foto de una playa. Voy a escribir la palabra playa aquí. Lo que hará es encontrar una buena foto aquí. Así que si quieres usar esta imagen como ejemplo, usaré esta de aquí como demostración. Y si quisieras añadirle un filtro, es bastante sencillo. Haré la foto un poco más grande. Pulsa sobre la imagen. Una vez que estés en la imagen, quiero que vayas a donde dice Editar imagen justo aquí en la parte superior izquierda de tu pantalla. Y donde dice Filtros aquí en el lado izquierdo, puedes seleccionar cualquier filtro que estés buscando. Así que puedes ir a, ya sabes, filtro festivo, el filtro drama, puedes hacerlo escala de grises, puedes hacerlo, ya sabes, el filtro selfie, cualquiera que sea el caso. Puedo cambiar la intensidad del filtro también deslizando aquí, ya sabes, haciéndolo más o haciéndolo menos. También puedes ir a la configuración avanzada para cambiar el brillo, etc. Así que bastante sencillo, bastante simple. Esta es la forma de añadir filtros a una imagen aquí en VistaCreat. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.